El cuquet fartuero. De ver el hungry caterpillar. La oruga grotona. Una nit a la lluvia. De la lluvia al piano. De la lluvia a la lluvia. Un día de la lluvia. De la lluvia. Un día 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 de la lluvia. Quien salió a hacer el jardín. Cachapide. Enseguida fui a buscar algo para comer. El dios Tos Mastegán va cruzar pel mig d'una poma. Un día de la lluvia. El dios Tos Mastegán. CREATED CHUPEZ FACTIVAS ESTIL JANURI El miércoles atravesó comiendo tres ciruelas Pero todavía tenía hambre El choux va cruza a Mastegán cuatro amartues Nunca voy a tener mi fama Sifra y ver la corrupción CREATED CHUPEZ A PIECEZ FACTIVAS ESTIL JANURI LA PIECEZ JANURI A PIECEZ El sábado, atravesó masticándole. Un taza de coca, el colcholote. Guagas crinco, un pepinillo. Un cacho de formate, guagas, lais o salami. Una chiduzeta. Un trozo de coca de fruta. Un chua, sosie. Una mazalena. Un trozo de sandía. Tanai, fijar, nuestro marido. El día siguiente. La aralena otra vez. La oruga atravesó masticando. Una hoja verde. Y se sintió mucho mejor. Ya no tenía mi mamera. Ni de un juguete. Ahora, ya le un jugo. Gran y guante. He built a small house, all a cocoon, around Gilson. Hæll, tenemos un genuino. Hæll, tenemos un genuino. Lúdvamos. Hav 鰐, nous vinkamos. Cuando estamos, 불러izing un genuino. El les help usas. De una ponte importante, a los hombres perfectos. Se había convertido en una mariposa. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz.